De todas maneras, bueno, escuché un comentario la semana pasada, antes de devolver, escuché un comentario en cuanto a llamar al 15 de enero, por supuesto estamos preparados para concurrir, extraordinarias, esperemos que acá el 15 de enero las reflexiones se acanten, bajen, bajen las nubes, se disipe la niebla y se pueda avanzar, pero me parece que es fundamental el tiempo que se puedan discutir las cuestiones, por supuesto podemos estar de acuerdo o no, pero me parece bueno discutir y fijar la posición, pero yo creo que todo puede ser analizable, discutible y fundamentalmente en la búsqueda de los sexos.